Producción es San José, Trujillo, Perú, Doctor Raciel y la crítica ortológica San José Un abrazo fuerte ¡Vamos a bailar, Ica! Hoy me encuentro padeciendo y nadie sabe por qué El hombre que tanto amaba se aburló de mí como tras el mar y yo Él me abandonó, llorándome dejó Todo mi amor le mostrando, él no supo valorar No le importa cuánto sufra pero ya se fue y que le vaya bien No lo buscaré, hoy me resignaré Ya no lloraré por él, me buscaré otro amor Como dice el dicho clavo, saco otro clavo, te reemplazaré Ya no lloraré por él, me buscaré otro amor Como dice el dicho clavo, saco otro clavo, te reemplazaré Así feliz seré Para Producción es San José Y la caribeña Si suena Si suena bien Por todo el Perú Para Saruni Hoy me encuentro padeciendo y nadie sabe por qué El hombre que tanto amaba se burló de mí como tras el mar y yo Él me abandonó Él me abandonó, llorándome dejó Todo mi amor le mostrando, él no supo valorar No le importa cuánto sufra pero ya se fue y que le vaya bien No lo buscaré, no lo buscaré Hoy me resignaré Ya no lloraré por él, me buscaré otro amor Como dice el dicho clavo, saco otro clavo, te reemplazaré Ya no lloraré por él, ya no lloraré por él, me buscaré otro amor Como dice el dicho clavo, saco otro clavo, te reemplazaré Y así feliz seré Para Sarita Se llama la negrita y el tecisa del amor, Muchito Barrantes Mucho cariño ¡Dale! Sexual 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 X 22 7 19 20 María 31 C L 0 0 10 0 0 11 00